Buenas niñas marinas Resumen de la casa de J Chiqui Yanni Tulipán Supremo Bella Game Baby Mechi Minutera Kevincito Santana Manzanito Yo soy fe Juegos y Ares Hoy si ya bailo bien Métete en la casa Fala es fija ¿Estás seguro que te crees? La decisión es del público y yo no puedo hacerlo ¿Y si yo te doy mi puesto? No me lo vas a dar, pues es un gran pajero Yo sé ¿Te escuchas? Si yo te doy mi puesto vos te quedas No, vos no te vas, vos no te vas Yo te conozco Si yo te doy mi puesto... ¿Quién me puso esto vos? Mi micrófono creo va Mi micrófono creo va Agále eso Vení conmigo Anda conmigo Anda conmigo Anda conmigo Vaya ¿Estás seguro que te crees? Si, porque la decisión es del público Pero si yo te doy Te cuento mi fanático Te quedas así todo pelón con sea falsa Yo sé la misma Damos un abrazo Estoy bien afuera Oíme, vení, vení ¿Qué? Madre yo quiero que vos filmes con los Lakers de Honduras Dale micrófono Ya no, pa No, ese es un sueño y tu sueño igual para que vos yo te lo quiero cumplir No papi, estoy bien aquí en la Liga Mayor Es que sí Estoy bien en la Liga Mayor ¿Vos querés manipular a la gente? Es lo que pasa ¿No querés mi puerto entonces? Tate la verga entonces, ya paputa ¿Querés mi puerto o no querés mi puerto? Espérate que el primero que siempre me esperara ¿Producción se puede ir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Le doy mi puerto o el Bimeche? No Vamos, estamos bien nosotros ¿Están de acuerdo que yo le doy mi puerto al Bimeche? Esa es su decisión Esa es su decisión Al va a hacer lo que usted quiera Si, entonces usted siente A usted siente Ey, ey, no puede salir de ahí, vení para acá ¿Dónde el micrófono? Dale No, no lo pongas ya, no Ya no lo quiero Entonces, a la pelga ¡Date la pelga! Espérate que... Jay No, date a la pelga ya No, date a la pelga ya ¿Producción? Dice Bimeche, ¿se puede ir? Bimeche, tenía un moneda Lo hubiera... Lo había abusado ¿Bimeche, se puede ir? Lo hubiera abusado Mi mismo acá, iba a ver, pero... Nadie... De la tinta Me voy a reflexionar Pensar en las cosas Pensar en las cosas ¿Querés? Que te dé mi puesto Solo decime sí o no Ya ven No, no, no Entonces senta en la pelga, pues Porque no te va... No te va porque no te crees ¿Qué te hizo? ¿Qué sí dijo? Que sí, ¿ya puede salir? Sí Baby Meche, ¿podría volver donde está... El patio, por favor? Creo que Supremo tiene que decirte algo Volve al patio, por favor Volve al patio A la cámara del patio, por favor ¿Cuál papi? Supremo me quiere decir a lo que tiene Perdón, perdón, neta No hay micrófono, güey, que es te pido, uro Baby Meche, por favor quédate en esa área, no te muevas, te lo pedimos de favor ya está el auto afuera, solo queremos escuchar lo que te quiere decir Supremo Primero para confirmar producción el contrato que le pedí a los Lakers de Honduras ¿le llegó el correo? Sí, está en el correo BabyMetchyLolita69 No, ese fue el correo que te mandé a pedir Producción me confirma también el pago de los 20 mil dólares mensuales por 6 años tiene 19 hasta los 25 años del afirmativo Al salir debe de firmar el contrato ya está listo solo para que él ponga ahí su huella digital ¿Vos sabés con qué propósito vine yo aquí a la casa, DJ? ¿Con qué propósito veniste? Con conocerte a vos ¿Verdad? Ese fue mi único propósito y lo acabo de decir a todos allá dentro de los cuartos y no quiero que sea el primer eliminado ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de que vos sos especial yo sé que la gente te quiere Lo que pasa es que todo esto es un basura, pa te nominaron todo, todo te nominaron basura y poquita porque te estaban abrazando yo no terminé, yo estaba ayudando después pero yo quiero en Honduras le extraño mucho a mi hija pero aquí me encariñé de todo, de cada uno de Chiqui de Kevincito de Fer de Tully de Chantal de Stephanie ¿Cómo le decís? Ella, Yanira, la pingona de Liliana, mi futura esposa de aquí, mi hijo del Walker ¿El que te va a dar los zapatos? Sí, me da los zapatos y también me encariñé de vos Sí, yo sé y yo me quiero ir para mi país ¿Cómo se queda en mi país? Sí Entonces yo quiero que te lo que vos guardes algo de recuerdo mío y que sigas en la casa de Jay No, no te vayas el que se tiene que ir soy yo No te vayas vos te vas a quedar aquí y todos los días te quiero ver con esta chaqueta No, por qué Dale, poné la mano déjale eso Vení Vení Siento que me puta jodiendo esto Esta chaqueta va a ser tu chaqueta del asunto, ¿ok? Vení y a todos mis fanáticos quiero que te defiendan sí o sí ¿Qué más? ¿Qué palabras te tienes para decir? Eso Te quedas por mí Yo me siento mal de los... Por eso no tomé mucha... Bueno, ahí no poné coca, tomé pexia porque vos le diste a Iliana, mi amigo ¿Iriana te di solo una, da? Y esa que le diste a Iliana era la mía Pero web, usted le hace daño la culpa Pero igual siento un dolor Tengo que ir a chequear, tengo que ir a chequear ¿Hay detectores que te pueden chequear aquí? No, pero son caí tres horas para venir a inyectarme y yo no me quiero morir ahí Yo tengo casi el mismo tuyo, ¿no? Entonces... Quiero que la gente mire Yo no sé cuánta gente está viendo ahorita Y quiero que a vos te cuide Me lo cuidas Confío mucho en vos Ok Pero con una condición Quiero que le... Atención, chicas A todas las chicas, menos a la pingona Porque es hombre No, también a ella, también a ella Quiero que a todas No le vuelvas... No le vuelvas a faltar el respeto Como mujeres Y quiero que le pidas disculpas a todas las chicas Aquí, no sé A todo el país de El Salvador Disculpa Por haber sido ofensivo con todas las mujeres Voy a cambiar mi comportamiento Venga, Elena Elena ya te aconsejó Ahora sos fino Y la gente, quiero que te digan el fino ¿Estás de acuerdo? Es que, mira, yo la verdad Solo te digo que no te dejes sonsacar Y muchas veces es tu actitud tan impulsiva Que te ponen vos solo a todos en contra Pero no tienes que hacer eso Uno tiene que ser astuto Vale para que vuela, porque está con Zumba ya Tu manager te están robando dinero Pedile disculpa a todas las mujeres de El Salvador Una disculpa a todas las mujeres de El Salvador Si alguna vez le falte el respeto Silencio todos Una disculpa a todas las mujeres de El Salvador Si alguna vez ya le falte el respeto Bella, disculpame Si alguna vez te falte el respeto Stephanie, disculpame Yo sé que vos me cocinabas Y ahora si la nominaste, hipócrita Madison, disculpame Niayani, disculpa si alguna vez lo ofendí Iliana Igual, de manera, disculpa Y de verdad que te voy a ir cocinando Si no estás tan bien chivo Es que no seas mandombo Es que no seas mandombo Es que no seas mandombo Deja que te guíen Deja que te guíen Aquí ya sabemos Que entre ustedes Es un equipo A la que yo miro como líder Y que se deben guiar me gustaría también No soy nadie para opinar verdad Pero es Iliana ¿Verdad? Y bella pues podría ser la comanda Yo no sé cómo puede decirla Entonces venga usted y yo no Usted De parte del respeto del primer día ¿Verdad? ¿A mí? ¿Tú? Si, se acuerda La tata es feo Porque es que es bien fina Pues me entiende Yo no me creo con ese tipo de personas Pero tenés algo diferente Sos bien valiente Y sos extrovertida también Pero eso Te posiciono a vos Y pues me voy por una razón también Que estarte tratando Y verte todos los días Me hizo sentir muchas cositas acá Y sé que estás comprometida Entonces antes que tú me vengas A pegarme una buena levantada pilla Porque no me voy Aunque yo sé que Baby Mechi me va a defender ¿Vamos a llevar a que me pegue? No, porque yo te defiendo Vaya pa' Entonces Cuidado a todos Aguante el show Baby Mechi Gracias, gracias a usted Gracias Gracias No, queda aquí pa' Me voy Ya voy a hacer la maleta ya Porque no me estoy corriendo Pero es que... Este va de níger ahí ¿Quieres el níger? Sí Pero la producción ¿Se está probando eso? Ya está probado Este va de pa'ero Ya perdí la chancha Hay que perder el lazo Agachate, Jay Que hay que llevar otro taledazo Grupo Q Santa Elena Repuestos originales La Casa de las Curiosidades Metro Centro San Miguel Y Mall Usulután Artesanías y más A la vez Noticias Una piece de la Cámara Escripción A la Cámara El 123